muy buenas a todos como esta? bienvenidos a este nuevo video de la serie del real episodio 2 hoy pues voy a hacer una mudanza le va a hacer con una persona que me he aliado pero pues si se fijan pues nomas queda Ghost Rider y bueno, aunque también le ofrecían la alianza me iba a ir a la base de otro que ya no está conectado realmente se desconectó cuando yo no estaba conectado me desconecté por un momento y cuando me volvió a conectar ya no estaba conectado pero pues estas son las cosas que tengo si ven que está diferente ahora con esto que se parece de Java es pues que me dio la gana de instalarle de esto la verdad tenía curiosidad de cómo se podía ver y así se ve esto cambia un poco lo de aquí se ve como igual solo que esto está agregado el menú pues está esto lo que no me gusta es cuando abro el cofre que pues así se ve no me gusta mucho y bueno eso fue un lagazo que tardó mucho en abrir el horno pero bueno lo que estuve haciendo fuera de cámara fue minar todo esto hasta la capa 11 no he encontrado diamante pero si un poco de hierro lo que es suficiente para la armadura completa y me va a sobrar y eso es lo que voy a hacer voy a mudarme le voy a preguntar al compañero que está aquí que pues que yo recuerdo bueno que yo recuerdo ese viejo que se aceptaba la lensa entonces le voy a pedir coordenadas para no ser que ya no quiera ahora necesito madera creo que eran 5 de madera para la el escudo bueno y otra vez es lo mismo de que se ve raro por cierto la madera lo malo es que no sé en cuáles están me hago esto así probablemente lo termine quitando esto porque yo no estoy acostumbrado con esto y pues no sé cómo cómo funciona ahí está yo creo que también para una espada y los palos ahora dónde están aquí están todos ok está bien no aparecen todos en una sola página pero pues es un poco mejor creo que esto mejor lo voy a hacer con los dedos espero no tapar el micrófono así y yo creo que otro pico y una pala pero dónde está la espalda aquí está tengo este zombie por esto no puedo conocerlos porque soy muy malo con la puntería y usar los los controles para hacer esto o abrir el inventario cosas así pero ya me voy a ir voy a agarrar esto del cofre pues no sé qué me puedo llevar me voy a llevar la lápiz azul los troncos estos me llevo para toda la cobostón que me va a servir para construir el cuero el arco me lo llevaría pero realmente está no más está como un golpe o un uso de gastarse bueno y el carbón que es un stack y ya está y bien voy a preguntar voy a hacer primero la puerta ahí las coordenadas cierto 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 están activadas ahorita las desactivo voy a hacer un corte por si por si si me da coordenadas para ir a ayudarle una base hacerle una base o algo que no se ve en el video y y si no pues nomás las voy a desactivar y yo voy a buscar otro lugar para hacerle una base ya que en el episodio anterior dije que esta será una base temporal porque estoy muy cerca del lobby y pues no quiero que me encuentren y me grifien todo así que un corte y ahorita regreso bien les contaré lo que acaba de pasar yo desactivé las coordenadas le dije que si se había querido hacer equipo dijo que ya tenía otro equipo así que yo seguí a buscar una base seguí buscando una base que fue que resulta que di una vuelta por todo esto porque me fui para allá y regresé por allá y vi esto y esto y que había estas cosas que yo no sé qué son pero si las rompo dan esto diamantes y hierro esto pudo haber sido un creeper ahí robaron trigo y todo lo demás se ve normal no puedo acusar porque no sé quién fue pero no sé no sé qué hacer o si sé qué hacer investigar quién fue porque no puedo decir que que una persona fue y ya banearla sino que tengo que investigar y cómo investigaré pues mirándoles ahorita pues me puedo poner en creativo me puedo teletransportar y esto obviamente se va a quitar porque dan diamantes y hierro bueno le voy a preguntar bueno ya regresó porque pues he arreglado los daños he quitado los bloques he reparado un poco aquí también voy a a reparar un poco también y no se preocupen que los diamantes que agarre por esos bloques me los voy a quitar me los voy a quedar miren ahí está eliminado diamantes eliminados y el hierro no sé cuánto me dio así que me los voy a no se eliminan creo que se eliminan andando ahí borrar posición mod no aposta ningún mod no sé cómo se elimina esto porque se lo pongo aquí en vez de borrarse se tira lo voy a tener que tirar la lava entonces dice hackeo voy a inspeccionar como estoy en creativo me voy a teletransportar a su base o donde le esté le están importarse aquí está estoy sospechando mucho porque él se acaba de unir hace como una hora y este tiene todo esto porque primero tiene armadura de diamante completa en fin que es eso tiene armadura de diamante completa encantada creo se ve encantada y ha quitado todo esto tiene esto esto y el portal pues realmente se hace como en los primeros cinco minutos pero tiene muchas cosas sospecho y qué es eso sobre feed lo voy a preguntar si es jugador legal lo voy a hacer y a 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 Pues no lo sé. No, 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 yo soy legal. Esto es mucha tierra, para poder conseguirla en una obra, mucha piedra, pues todo se ve casi normal. Ahí hay una aldea. ¿Cómo conseguiste esto? Bueno, es que conseguiste mal. Técnico, igual esto es mucho, ¿eh? Esto es mucho. Otro tipo. Sí, el de cuál? Técnico. Bueno, no sé si sean aliados. Bueno, le voy a dejar, pero lo estaré vigilando. Y ahora, ¿cómo le hago para regresar al spawn? No sé. ¿Cómo? No sé para dónde era. Bueno, creo que otro corte a regresar al spawn. Y ahorita regreso. Y bien, aquí estoy. Tarde un poco para encontrar el spawn. Eh, porque pues nomás me teletransporté y no tenía, o sea, no sabía cómo regresar. Voy a agarrar esto. Y aquí voy a tomar así. Y aquí voy a quemar las cosas. Los diamantes y todo. Para ya ponerme otra vez en supervivencia. Bueno, ya me desconecto por un momento el control también en el mechero. Y ahora sí. Eh. Aunque todas las cosas que tenía y pues todo eso es casi imposible o imposible conseguir en el tiempo que él llega jugando. Dice que es de la base de otra persona que pues ya está jugando desde el primer día que se abrió. Así que yo por eso le creo. No sé. Si sí es en equipo. Porque pues yo no estuve aquí por un rato. Me salí. Y tardé como unos 10 minutos en volverme a conectar. Y cuando me conecté, esa persona ya no estaba conectada. Y... Y no sé qué más decir. No sé si... Bueno, lo que... Lo que pasó es que... Le voy a dejar... Le voy a dejar así que continúe jugando. Si voy a estar vigilándolo. Pero le voy a dejar que siga jugando solo porque dijo que es de la base de la otra persona. Y pues la otra persona si es muy activa jugando. Y no tengo comida. ¿Tengo que comer esto? O igual no. O igual no. Pienso hacer un barco. Para poder seguir. Y hacer una base. Para ya avanzar bien. Porque nomás he jugado como dos horas. Y las dos horas que he jugado. No han sido para nada productivas. Ya voy a buscar un lago de lava. Hacerme un portal. Y tratear con los piglins un poco de oro. Conseguir el oro. Hacerme una base decente. Buscar diamantes. Solo así. Y ya. Avanzar. Más normal. Simplemente. El avance que yo tengo. Realmente para dos horas. Yo ya debería tener lo mínimo la armadura completa de oro. Digo de hierro. Y el bote. ¿Dónde está el bote? O sea. Necesitamos una pala de madera. Otra. Y y ahora. Hay que buscarlo. Aquí está. y yo creo que otro corte porque puedes buscar un lugar para hacer una base y yo creo que voy a tardar un poquito bien fíjense yo solo estado como dos minutos de continuos de que para de grabar y mirar en eso porque yo sí lo veo tenemos un templo ahí está la maldición y está el templo a ver si por aquí hay tierra si aquí hay tierra voy a tomar coordenadas las voy a activar y desactivar creo que sí voy a buscar ayuda para hacer esto ya que yo nunca he hecho uno de estos nunca y no estoy mintiendo podría haber matado el Wither cien veces he matado al dragón unas diez veces o algo así pero esto nunca lo he hecho ya sea porque no lo he encontrado no soy una persona que navegue mucho por el mar y otro que pues simplemente no puedo no puedo porque eso está difícil la maldición te hace que rompas lo que es más lento además de que te vas a ir ahogando si no tienes un casco de tortuga que yo nunca he conseguido uno tampoco y no o sea no puedo voy a activar las coordenadas tomarlas o si no me puedo quedar ahí va a ser un avance a ver voy a ver si es una isla así nomás esto es otro este es el templo acá es otro templo solo se ve así por las tipuras no me lo puedo creer aparecen dos templos juntos de estos de mi puede sacar mucho oro y esponjas justo dos de estos nadie hará falta que detrás de esta isla haya otro templo y que debajo de la isla esté el Stronghold ya sería demasiado me voy a quedar aquí aquí voy a hacer mi base voy a hacerlo fuera de cámaras voy a no pienso quitar los árboles quiero que quede así como que nadie me ha pasado por esta isla y la voy a esconder en las profundidades es que ya está sospechando que haya otro otro templo por acá se imaginan que haya otro templo no haya sido demasiado dos templos juntos de estos yo nunca me había encontrado este uno tan fácil bueno esta vez no fue fácil o tal vez si o no lo se pero bueno si lo voy a terminar esto aquí consigo un poco de comida porque no tengo voy a minar confío una base y pues el próximo video no se si lo vuelvo a grabar mañana o en dos días pero la verdad quiero sacar muchos episodios de esto así que nos vemos hasta la próxima suscríbanse den like compartan si quieren invitar a más personas háganlo pero pues fíganles y lo hagan uniéndose al disco ahora si yo sé que personas se van uniendo y puedo tener un poco más de control de estos ok y recuerden no hacken no usen toolbox y y no no lo hagan chau